¡Qué horror! Yo pidiéndoles que le firmen y yo no me había registrado. Tengo un tiempecito ahorita en el aeropuerto, voy para Chihuahua y voy a registrarme. A ver si es cierto que ya funciona chingón. Voy a elegir aquí en apoyo. Xochipi Galveris. Ahí está. Siguiente. Nombre. Mi teléfono. Aquí está. Hay que tomar la foto. Ahí va. Ya no debe tener sombra. Bueno, ya quedó registrada mi credencial. Ahora voy a tomarme la foto. Listo. Está procesando. ¡Ya tengo! Registro. Regístrate. Es demasiado rápido.